Frijoles Peruanos Y bueno vamos a ver cuánto salió Y más o menos Ahí me salió como unas Dos tazas y media De frijol Y bueno son los únicos que vamos a coser Y bueno espero que este video te guste Ya que te vamos a enseñar paso a paso No importa que se alarguen los minutos Pero te vamos a enseñar a hacer A coser unos verdaderos frijoles peruanos Bueno el siguiente paso Más importante de cuales Es que el frijol es que los vas a revisar Quitando las piedritas Palitos, frijoles que ya están Pues la verdad podridos Y todo lo que te encuentres dentro de los frijoles Y bueno Vamos a abrir A chorro nuestra agua Para poder Lavar bien todos nuestros frijoles Y claro que van a seguir Saliendo ahí palitos si es que sale Un palito frijoles todavía Te van a flotar los frijoles Que ya están echados a perder Y bueno Después de tenerlos ahí un ratito En chorro de agua Vamos a sellar ahí nuestro zinc Vamos a tratar de que se llene a la mitad Para que se sigan enjuagando Nuestros frijoles Porque a veces traen Traen mucha tierra Y miren todavía estuvo flotando Más cosas feas Así que tuvimos que sacar Todo lo que no servía En nuestros frijoles Y si se fijan El agua quedó turbia Y bueno Es hora de retirar Nuestros frijoles Y listo muchachos Ahora vamos con el siguiente paso Siguiente paso Más importante Para que estén más rápidos Tus frijoles Vamos a hidratarlos Por tres horas Y bueno Esto te va a ayudar A que crezca un poquito más Nuestro frijol Y sea más rápido La cocción Así que bueno Nos miramos en tres horas Bueno mis chatitos Yo no esperé tres horas Exactamente en dos horas Ya estaban bien hidratados Mis frijoles Y miren La diferencia Ya estaban bien hidratados Así que bueno Pues llega el momento De tirar toda esa agua Que tú miras De los frijoles Y bueno Pues vamos a empezar A cocer Nuestros frijoles Claro que al gusto De cada quien Bueno Después de que tiramos El agua Vamos a agarrar Aquí una olla Profunda Pues para empezar A hervir nuestros frijoles Vámonos inmediatamente A la lumbre A fuego alto Porque queremos Que rápidamente Empiece a hervir El primer hervor Y vamos a añadir Ahí todos los Condimentos Que tú quieras Añadirle Ya que son frijoles Peruanos Son muy diferentes A los pintos Y bueno A mí me resulta Muy delicioso Con el pimiento morrón Vamos a poner La mitad Del pimiento morrón Ya que son Dos tazas y media De frijoles Un cuartito De cebolla Claro que le puedes Añadir el pasote Y dos dientes De ajo Bueno mis chatitos Aquí va el primer tip Vamos a destapar Un poquito Ahí nuestra Cazuelita Para que no se vaya A derramar Todo ahí En la espuma De cuando Hace el hervor El primer hervor Así que lo vamos A poner a fuego alto Mínimo 10 minutos Rápidamente Empieza ya A echar espuma Y todo Miren Vamos a bajar Rápidamente A fuego Muy lento Y bueno Para las personas Que no saben Pues como las carnes Que pues cuando hierves Las carnes Pues avienta ahí Toda la espuma De la sangre Pues también los frijoles Miren también Avientan ahí su Pues no puedo decir Verdad que es lo que avientan Pero ellos también Los frijoles también Avientan ahí su suciedad O no se como pueda yo decir Y bueno Yo aquí Ya voy a añadir La sal Porque ya dio El primer hervor Y bueno Vamos a esperar La verdad No sabemos Si una hora Dos horas Pero yo ahorita Les voy a decir Son las 11.45 Más o menos Ahorita Así que bueno Nos vemos En unas horas Para ver En cuantos minutos Se coció Más o menos Aquí Nuestros frijoles Bueno Michotitos Aquí ya llevamos 40 minutos Exactamente Y bueno Vamos a ver Cómo están aquí Nuestros frijoles Y ya están cocidos Vamos a ver Ya están Exactamente 45 minutos Vamos a apagar Vamos a probar Porque aquí En el caldo Es cuando se da cuenta Si están desabridos O están bien De sal Vamos a probar Vamos a probar Wow Wow Que delicioso Que bárbaro Con el Con el pimiento morrón Créanme Que le da un sabor Espectacular A nuestros frijoles Así que bueno Pues ahí está Nuestros frijoles Recién cociditos Y en 45 minutos Bueno 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 mis chetitos Espero que les haya gustado Este video Y los tips Para hacer Rápidamente Unos frijoles Peruanos Y vámonos Con el ratoncito Yú Yú Hola a todos Bravo 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 Para ratoncito Yú Bravo Para los chetitos Para todos los chetitos Que se están suscribiendo A este De tu canal Bravo Si que me estoy muriendo De calor Chata Yú Haciendo frijoles Pintos Bueno Peruanos Creo Chinos Algo así Bueno Quiero decirles Que los amo Y muchas felicidades Para aquellas personas Que están cumpliendo Años En el mes de junio Bravo Bravo Bueno Les voy a contar Un chistro Y ya que está La chatayú Hizo Una receta De frijoles Pues ahí va Ahí te va Había Pues Una señora Que se creía Muy fofa Y se sentó Ahí En el Autobús Y que De repente Llega un señor Y pues Se sienta Atrás de ella Y le dice Ay señora Qué rico Huele Que se enoja la señora Viejo grosero Metiche Es tabú Cien por ciento ¡Oh! Va a ver ahorita Y que se enoja lindito Y que ahorita me voy a echar un pedo Para que se le quite la vieja Y que se le avienta un pedo ¡Oh! ¡No hombre! Que de repente la hace la señora ¡Oh! Viejo cochino Asqueroso Viejo cochino Pestoso Y que de repente Voltea El lindito Y le dice ¡Frijoles pinto Ciento por uno! ¡Ja! 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 Así que la pedo Reola Pobre señora ¡Ja! 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 Si que tuvo rebueno Ese chistorrín Esto lo contaba El tío juventino En paz descanse Si que agarraba Moscura Todos con el frijol pinto Así que bueno Mis chatitos Espero que se avienten De gases Con esta receta Pero bueno Dice la chata yo Que cuando le echas Ajos a los frijoles Pues claro Que no te va a pegar Tantos gases Y más este frijol Que es más fino Que todos Así que ¡Bye mis chatitos! ¡Ja! 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 ¡Ja!